¡Oye! ¡Ayúdeme! ¡Por favor, ayúdeme! ¡Muchas gracias! ¡Gracias quien quiera que seas! ¡No puedo creer que la hayas ayudado! Todo está funcionando a la perfección. ¡No puedes seguir con la perfección! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡POWER RANGER'S LIGHTFEED! ¡RESCUE! ¡POWER RANGER'S LIGHTFEED! ¡RESCUE! ¡POWER RANGER'S LIGHTFEED! ¡RESCUE! ¡LIF-ST-PEED! ¡GO! ¡POWER'S ON HIS WAY! A la velocidad de la luz Hoy les ofrecemos amor marino Y entonces, ese hombre se me acercó y me retó No podía creer lo que estaba viendo Era como una pesadilla, simplemente nunca lo había visto yo así Además, no era para tanto Pero él estaba seguro de que sí ¡Oigan! ¡No tiren basura! ¡Ups! ¡Qué tope soy! Lo siento, se me resbaló Creo que está loco Quiero que limpien toda su basura, ¿entendido? El océano no es un basurero Sí, claro, lo vamos a limpiar ¿Ya oyeron? Recojan toda la basura que tiraron Fuimos los tres Ya cállate, vámonos los dos Hola Soy Chad ¿Cómo te llamas? ¿Vives cerca de aquí? ¡Chad! ¡Hay que irnos! Rápido, el capitán nos llama Un cable de comunicaciones debió romperse Las cámaras de seguridad de los domos 4 y 6 están muertas ¡Rangers! ¿Sabemos dónde se rompió? Detectamos un leve deslave aquí Los cables de video pasan muy cerca Ahí fue donde debieron dañarse Lo que necesito es que naden desde la unidad de la base hasta la torre suroeste Que encuentren las averías y hagan las reparaciones necesarias Descuide, señor Yo me encargo Excelente Te vigilaremos desde la cabina Mucho cuidado No No Ya está cerca del cable roto. Lo tengo, señor. Es una avería menor. Listo. Es suficiente. Pruébenlo. Lo lograste, Shad. Regresa a la base. Bien, hay que recibirlo. Sí. No, no, no. Está tardando mucho Algo no anda bien Voy a bajar Ahí está ¡Ya! ¡Hay que sacarlo de aquí! Está regresando Oye Nos asustaste ¿Qué sucedió abajo? Cayeron unas rocas Me derribaron Y después Alguien Me liberó Es imposible ¿Qué es imposible? Nada Chad No había nadie más Vámonos Tiene que descansar No hay más No hay más Eres tú. Sabía que no te había imaginado. Hola, preciosa. Eres tú. Te ves muy feliz. Todo gracias a ti. Conocí a alguien que es... maravilloso. Cuéntame más. Se llama Chad. Y ama el océano. Es muy tierno y considerado. Y... Parece un gran partido. Pero alguien como él debe tener a todas las chicas de la ciudad detrás de él. ¿Crees eso? Claro que sí. Debes ganar su corazón. ¿Pero cómo? ¿Qué es esto? Es hermoso. Dale eso y sé que nunca te olvidará. Gracias. 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 ¡Chad! ¡Chad! ¡Hola! Te he estado buscando en todos lados No tuve la oportunidad de agradecerte Salvaste mi vida Me di cuenta de que no sé tu nombre Soy Marina ¿Marina? Es lindo Tengo algo para ti No debiste, pero gracias Sé que va a gustarte ¡Chad! ¡Ay no! ¿Qué está pasando? ¡Chad! ¡Vaipra! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Suéldenme! Bien preciosa Te dije que nunca te olvidaría ¿Lo sabías? ¡No! ¡Yo no sabía! He esperado tanto tiempo por este día ¡No! 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 ¡Suéltenme! ¡Rápido! ¡Inútiles! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Suéldenme! ¿Cómo te atreves a interferir? ¡Haldo! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! 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 ¡Marina! ¡Tú sigues! Quiero saborear este momento. ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 Han estado mucho tiempo allá abajo Sí, tienes razón Ese fue el fin de los dos Dos fuera, faltan cuatro ¿Cómo te atreviste a usar a alguien tan inocente para tus maldades? Eso es muy bajo, incluso para ti No tienes idea de lo malvada que puedo ser ¡Que no quede con vida! ¡Blueranger! ¿En verdad crees que puedes vencernos a todos? ¡Yo creo que no! ¡Shad! ¿Necesitas ayuda? ¡Seguro! Gracias, amigos ¡Tras ellos! ¡Belancers! ¡Fuego! Tal vez perdimos hoy Pero ya conocemos la debilidad del Blue Ranger El amor ¿Debilidad? Creo que eso lo hizo más fuerte ¡Cállate, tonto! ¿Y ahora qué dije? ¡Shack! ¿Te encuentras bien? Estoy bien, gracias Pero me preocupa Marina ¿Dónde está? Regresaste, Marina Quería decirte que lo siento Nunca haría nada que te lastimara Ya lo sé Yo soy quien lo lamenta Vybra te usó para atraparme a mí Pero... Ya no está ella Y no dejaré que te vuelva a hacer daño Estaremos juntos Quisiera que eso fuera cierto Pero venimos de mundos diferentes Pero... Marina Nunca conocí a alguien como tú Yo tampoco te olvidaré, Chad Adiós, Chad Siempre estarás en mi corazón No puede quedarse ahí toda la noche Oh, claro que sí Sabía que hallaría a la chica correcta Y esa era ella No puede questionable Sí No puede confirmad ¿Vale? No puede confirmar El querido de la chica correcta Chapeavo ¿Vale? Bien z Gracias por ver el video.